Música Hace tiempo de aquel rancho no salimos La esperanza de tener un buen destino Soy ranchero, con orgullo se los digo Yo soy perro y aguirre me apelativo Tiempos buenos, tiempos malos he vivido En la cárcel ya dos veces he caído No me doblo firmemente yo aquí sigo Como extraño a mi esposa y a mis hijos Música Una braulí yo portaba en la cintura Un puernito y una camioneta dura Avionetas cuando andaba en las alturas Divisaba la sierra de Tamazula Música Una banda, las guitarras son norteños Lo miraban con su bota sin sombrero Su palabra fue, su firma fue, su sello Música Sinaloa Sinaloa, tierra se va de Iraguato El limón de los Aguirre fue en su rancho En Chihuahua, mucho anduvo trabajando Por la gente muy querida en todos lados Música Pedro Aguirre Pedro Aguirre De este mundo ya se ha ido No está solo A su lado están sus hijos Se recuerda Con respeto y con cariño Ahí les deja Una braulí de quince tiros Música 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 Música